¿Qué es un taller con chicas de 15 años? ¿Tener un amor para toda la vida? ¿Quisieras tener un amor para toda la vida? El 100% de estas chicas, el 100% contestó que sí. Que anhelan un amor para toda la vida. Y les hicimos una segunda pregunta muy sencilla. ¿Crees que esto es posible? El 80% contestó que no. No, el 80% de chicas de 15 años, y pensemos si se nos ocurre algún ser más romántico, más utópico en la faz de la Tierra, el 80% de chicas de 15 años dijeron que no creen que puedan tener amores para toda la vida. Y es frente a esto que nos revelamos, nos revelamos frente a que tantos jóvenes estén tentados de perder la esperanza en sus anhelos más profundos, en sus anhelos más fundamentales, que estén tentados de perder la esperanza en el amor. Y de esto se trata esta rebelión del amor sólido. Vamos a dejar que esto continúe de esta manera. Yo creo que si todos estamos aquí, es porque no. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo reaccionamos frente a esta crisis de la Unión? ¿Cómo podemos enfrentarnos a este desafío? Porque está claro que hay un desafío enorme. Y yo creo que hay una solución, y creo verdaderamente que la solución solo puede ser una, y que es la de la educación global en el amor. Estoy convencido de que hoy es tiempo de que salgamos a traspasar fronteras y que brindemos una educación global en el amor. Y esta es la oportunidad. Hace poco tiempo el Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, nos interpeló de una manera muy viva a los jóvenes. La verdad no sé qué impacto tuvo en otras partes del mundo, pero puedo dar fe de que en Latinoamérica, y especialmente en Argentina, nos movilizó mucho. El Papa nos interpeló a hacer lío. Entonces lo que quiero compartir con ustedes hoy es que somos muchos, somos miles de jóvenes los que interpretamos esta llamada de esta manera particular. Y los que queremos hacer lío promoviendo esta educación global en el amor. Y permíteme contarles cómo lo queremos hacer, o cómo estamos intentando hacerlo. En primer lugar, verdaderamente creo que hemos perdido demasiado tiempo. Creo que hemos perdido demasiado tiempo pretendiendo que escuchábamos sin realmente hacerlo. Que hemos perdido demasiado tiempo enroscándonos en lo accidental sin concentrarnos en lo esencial. Que hemos perdido demasiado tiempo defendiendo nuestras ideas en vez de poniéndolas al servicio de los demás. Creo que es hora de que dejemos de perder tiempo, y creo que el día es hoy, y que la hora es ahora, porque tenemos una gran oportunidad. Me parece que el camino es muy sencillo. Que el camino es que empecemos por escuchar más. Por ponernos al lado del otro, por realmente comprender qué es lo que le está pasando. Compadecernos, ver por qué está sufriendo, ver dónde le aprieta el zapato, como decimos. Y que a partir de ahí, recién a partir de ahí, conviene que elaboremos una propuesta. Y acá lo que para mí no podemos recalcar suficientemente su importancia, es que tenemos que ser muy claros en cómo llega nuestro mensaje al otro. Ya decía San Pablo que más vale 5 palabras bien comprendidas que 5.000 ininteligibles. Yo creo que ese es nuestro desafío hoy. Y de hecho creo que si nos abrimos a escuchar, podemos llevarnos grandes sorpresas, lindas sorpresas. Por ejemplo, hace poco tiempo, poco menos de dos años, un profesor de la Escuela de Educación de Harvard, Richard Weisberg, preocupado por lo que él llama la épica abdicación en la educación, en el amor, realizó una encuesta a cientos de jóvenes preguntándoles qué es lo que más les preocupa respecto a la educación sexual y afectiva. ¿Saben qué contestaron el 70% de los chicos? Que lo que más les preocupa, que lo que más les interesa, es cómo desarrollar relaciones maduras en el amor, relaciones con sentido. Entonces, tanto nos afanamos a veces de ambos lados del mostrador en torno al tema del impulso sexual, y fíjense qué alegría, qué profundidad lo que los jóvenes están pidiendo. Están pidiendo que ayudemos a darle madurez, a darle sentido a sus relaciones. Entonces, en primer lugar, ponernos al servicio de los demás. Lo segundo que estamos tratando de hacer es de dar razón de nuestra esperanza. Los miro a ustedes, realmente los veía mientras hablaban los otros oradores, y veo muchísima experiencia, trayectoria, compromiso, colaboración, distintas tradiciones en común, tratando de enfrentar este desafío. Y me ilusiona mucho ver que a nosotros no es que nos dieron un cheque sin fondos. Nosotros realmente tenemos un cheque en blanco, lleno de riqueza, lleno de oportunidades para ofrecer al mundo. Y creo que tenemos que salir más que nunca a ofrecer esta riqueza. Sé que a muchos de ustedes les preocupa mucho la cuestión del matrimonio. La verdad, a mí también. Y creo que en general a todos los jóvenes. Es una institución respecto de la cual hoy hay muchísima confusión. Y muchas veces nos paramos frente a ella y no sabemos qué hacer. De hecho, me acordaba en estos días, mientras pensaba qué decir, de un café que tuve con una amiga hace unos tiempos, me llamó y me dijo que quería hablar de una cuestión particular. Y cuando llegamos, me contó que hace un rato estaba de novia y que no sabe si casarse o no. Dice, por un lado veo que mucha gente lo hace, pero la verdad me pasa. Que por un lado, he visto la experiencia de mis padres y tengo miedo que el amor desaparezca. Además, no le encuentro un diferencial, una diferencia práctica de por qué casarme. E incluso me dice, y también es muy costoso. ¿Sabés todo lo que hay que trabajar para casarse hoy en día? Dice, entonces, me acuerdo, de hecho, particularmente una frase que me impactó mucho, que es un poco preocupante. Me dijo, ¿sabés lo que me pasa? Siento que el matrimonio todo lo que toca lo destruye, me dice. Entonces, yo creo que esta es la sensación que muchos jóvenes tienen. Y lo que me pregunto, y un poco la pregunta que quiero plantear, y sé que muchos de ustedes ya se hacen, es, ¿qué pasaría? Y es una pregunta con gran ilusión, ¿no? ¿Qué pasaría si nos animáramos a salir al mundo de una nueva manera y éramos a conocer de qué se trata la esencia del matrimonio? ¿Qué pasaría si saliéramos y mostráramos que es un ámbito donde se puede realmente disfrutar de la sensualidad, donde se puede crecer en la afectividad, y además, especialmente, que es un ámbito donde podemos ejercer la libertad en el amor, ejercer la libertad para querer al otro y para comprometernos, para que el amor no vuelva a desaparecer? ¿Qué pasaría si mostráramos que no es una formalidad? Que lejos de ser una formalidad, se trata del acto más significativo que podemos hacer en la vida. A mí me encanta esta imagen de Karol Wojtyla en el taller del Orfebre cuando dice que ese pequeño pedazo de metal precioso, que en ese pequeño pedazo de metal precioso, se pone en juego el destino de la existencia del hombre y su destino. Entonces digo, ¿qué pasaría si saliéramos a compartir esto? De hecho, no puedo creer que hemos llegado al punto en que el matrimonio parece una formalidad, que se identifique con la palabra formalidad. Pensemos un segundo en esto, a mí me gusta pensar en esto. Un joven y una joven diciéndose mutuamente, a partir de lo que te conozco, a partir del amor que te tengo, descubrí que sos único, que sos única. Y partiendo de esto, quiero entregarme con todo lo que soy a vos y solo a vos, para toda la vida, para hacerte fiel en la adversidad y con la profunda misión de hacerte muy feliz. Y además, con la ilusión de tener hijos juntos. ¿Cómo va a ser esto una formalidad? Claro que es uno de los actos más grandes que podemos realizar en nuestra vida, claro que es un acto muy significativo, y creo que de esto tenemos que hablarle al mundo y que tenemos que salir con fuerza y con confianza porque tenemos un gran mensaje. Y por último, quiero decir lo más importante. Y es que me parece que el gran desafío, además de ponernos al servicio, además de dar razón de nuestra esperanza, es realmente hacer accesible esta esperanza, es ponerla al alcance de los demás. De esto se trata lo que llamo esta educación global en el amor. Lo cierto es que los chicos ya no se educan por los padres o por la escuela. Los chicos hoy se educan por los padres, por la escuela, por la radio, por la televisión, por internet, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por WhatsApp, y podemos seguir con una larga lista de etcéteras. Entonces creo que tenemos acá un gran desafío y es aprender a manejarnos en este nuevo contexto cultural. Si realmente queremos promover una educación en el amor, una educación global en el amor, si queremos dar solución a esta crisis de la unión, tenemos que animarnos a recorrer este camino. Tenemos que animarnos a llenar de millones de micromensajes estas miles de plataformas. Si no, nos vamos a quedar cortos. Y entiéndanme bien, no me estoy refiriendo a un par de iniciativas aisladas, no estoy diciendo tenemos que crear un nuevo programa de educación sexual o en el amor que sea novedoso, pero a la vez exactamente igual a otros 15 programas que hemos creado en los últimos 15 años. No estoy hablando de una nueva iniciativa de una parroquia particular. Estoy hablando de que realmente nos demos cuenta de que el mundo es el mismo, pero que necesitamos nuevos mapas para navegarlos. Ya no nos sirven los mapas de Cristóbal Colón. Ya no nos sirven los mapas que teníamos hace 10, 15, 20 años para educar en el amor. Necesitamos realmente crear estos nuevos mapas. Necesitamos llegar a nuevas fronteras. Necesitamos, si es necesario, patear el tablero. De esto se trata hacer accesible esta propuesta al mundo. Y de esto se trata, lo que decía al principio, esta rebelión del amor sólido. Creo que he hablado, o sea, hasta el cansancio de esta rebelión en tantas ciudades que a veces me cuesta incluso a mí ver la novedad en ella. Pero recién lo escuchaba al Papa hablar y naturalmente muy emocionado, pensaba en la oportunidad de nos plantear esta crisis. Y creo que esta crisis de la unión existe, es una realidad que la tenemos que afrontar, pero que esta educación global en el amor puede ser en el camino y que se trata simplemente de ponernos al servicio del otro, de dar razones de nuestra esperanza y de hacerlo poniéndola al alcance de la mano, haciéndolo por todos los medios posibles. Y creo que así, esta rebelión de la que estoy hablando, que ya se afinca como promesa en miles de corazones de jóvenes, se puede volver rápidamente una realidad. Se puede volver un cambio profundo de paradigma. Se puede volver una revolución. Y es por eso que los quiero invitar a que nos mantengamos abiertos, a que nos mantengamos creativos, a que nos mantengamos positivos, porque esta promesa de la rebelión puede volverse la realidad de la revolución. La realidad de la revolución del amor personalista, la revolución del amor responsable, la revolución del amor sólido. Y no lo olvidemos, no olvidemos esta verdad popular. Sólo el amor salvará al mundo. Muchísimas gracias.